La campaña de la Renta 2016 acaba de arrancar con la previsión por parte de la Agencia Tributaria de un incremento de las declaraciones en Castilla-La Mancha de un 1,5% con respecto al ejercicio 2015. Y esto es un poco un índice del crecimiento de la actividad económica y del empleo. A día de hoy, desde el inicio de la campaña hace dos días para la presentación por vía telemática, se han registrado 36.222 declaraciones, de las que el 92,3% son a devolver. Este es el primer año en el que desaparece el programa padre que ha sido sustituido por el RentaWeb. Esta aplicación se puede utilizar por todos los contribuyentes, incluso para aquellos que tengan actividades económicas, que era el único supuesto que el año pasado, que es el primer año de implantación de RentaWeb, no podían acogerse a esta modalidad. Entre las ventajas, puede utilizarse desde cualquier soporte telemático sin necesidad de instalación previa y admite correcciones. Se puede modificar, si fuera necesario, la declaración presentada. Y así se genera una declaración nueva que si se presenta por Internet, el contribuyente sabrá en todo momento en qué situación se encuentra esta rectificación de la autoliquidación. En cuanto a las novedades normativas, destaca la referente a las cláusulas suelo. Se ha de declarar en el caso de que se hayan reintegrado cantidades por parte de entidades financieras que en su día fueron objeto de desgrabación. Si constituyeron base de mi deducción, lógicamente ahora tienes que reintegrarla porque al devolvértelo al banco has perdido el derecho a aplicarte esa deducción. Entonces se ha establecido que tienes que reintegrar los ejercicios no prescritos del 2012 hasta ahora. La agencia tributaria prevé que en la región se incrementen los ingresos en un 7,4% con un total de 200 millones y que también suban las cantidades a devolver en un 2,2%, que se traduciría en 486 millones de euros a devolver. Desde el día 5 de abril y hasta el 30 de junio se puede tramitar la declaración de la renta vía Internet a través de renta web. A partir del 11 de mayo y hasta el 30 de junio de manera presencial en las oficinas de la agencia tributaria, previa cita que puede solicitarse desde el 4 de mayo hasta el 29 de junio. Pueden obtener más información a través de la web de la agencia tributaria o en los teléfonos de asistencia.